Por otro lado, un alto funcionario migratorio de Estados Unidos ha reconocido el aumento del número de ecuatorianos que buscan migrar de forma irregular. El crimen organizado también se convierte en un factor determinante en esta tendencia. El gobierno de Estados Unidos está preocupado por el aumento de migrantes irregulares ecuatorianos. Esta alerta se produce en medio del debate sobre las nuevas restricciones impuestas por el presidente Joe Biden. Estamos viendo un flujo de migración ilegal de Ecuador un poco elevado este año. Y sabemos que muchos ecuatorianos están cruzando el tapón del Darién de manera obviamente ilegal. Eso es algo que nos preocupa mucho a todos. El alto funcionario indicó que a Estados Unidos le preocupa el involucramiento del crimen organizado en el flujo de migrantes en la región. Hoy en día es imposible cruzar el Darién, imposible viajar por Centroamérica, imposible llegar a nuestra frontera sin exponerse y tener que trabajar con grupos de crimen organizado y los carteles. Y eso es muy preocupante. Las organizaciones criminales no solo están presentes con fuerza en las rutas de los migrantes, sino que son las causantes de que cada vez más ecuatorianos abandonen sus hogares. Así lo alertó el investigador Jax Ramírez, quien explicó que en esta nueva ola migratoria han salido cerca de 400 mil ecuatorianos. Desde el 2021, pero con fuerza, entre el 2023 y lo que va el 24, mucha gente pone como causa de la migración la inseguridad, la violencia, las muertes, las extorsiones. Durante los primeros siete meses del año fiscal 2024, la cifra de ecuatorianos aprehendidos, inadmitidos y expulsados de Estados Unidos alcanzó 94 mil 871, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.